Esta es nuestra reunión número 43 del año, la 89 de la presente gestión municipal. El alcalde está en estos momentos en un microondas presentando justamente la unidad de rescate en la playa La Estrella con un medio de comunicación. Me ha pedido que vayamos avanzando con la reunión del día de hoy. El alcalde está junto con el comandante Javier Erquen, jefe de la compañía de bomberos Miraflores 28, y en unos minutos va a incorporar a la sesión del comité distrital de seguridad ciudadana del distrito de Miraflores. Señorita secretaria general, por favor, sírvase pasar lista. Gerente municipal, señor Sergio Mesa Salazar. En representación del señor Juan Briceño Pomar, secretario técnico del comité, señor Juan Carlos Stein, subgerente de movilidad urbana y seguridad vial. Gobernadora del distrito de Miraflores, señora Justina Prado Roca. Comisario de la Comisaría de Miraflores, comandante PNP, Néstor Pitar Herrera. Comisario de Lima Sur, Jorge Alberto Chapiana Payano. Comisario de San Antonio Mayor PNP, Óscar Emilio Guillén Cardona. Comisario de la Comisaría de Mujeres de Lima Mayor PNP, Chile Asto Vargas. Jefe de la compañía de bomberos Miraflores 28, teniente brigadier Javier Erquen Bosman. Juez de paz letrado de Barranco y Miraflores, doctora Adela Juárez Guzmán. Representante de las juntas vecinales ante el comité de seguridad ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Subgerente de defensa civil, señor Carlos Llerena Segarra. Coordinadora distrital de las juntas vecinales de la Policía Nacional, señora Carmela Segovia de Valencia. Hay que ver, señor gerente municipal. Muchas gracias. Bueno, quiero dar la bienvenida al vecino del distrito, el señor Dante Trujillo, quien ha sido ganador del concurso Miraflores Seguro. En unos minutos, apenas llegue el señor alcalde, se va a proceder a esta premiación, que ha contado con el auspicio de la empresa Claro. Y tenemos a representantes de la empresa, el señor Eli Sondón y el señor Alonso Corcuera, quienes representan a la empresa y van a participar de esta premiación, que se va a hacer, como lo dije, en unos minutos. Para hacer los informes respectivos de la semana, damos paso al señor gerente de movilidad urbana, el señor Juan Carlos Stein. Señor Stein, por favor. Señores, buenos días. Señor gerente municipal, miembro del comité de seguridad ciudadana. Voy a comentarles acerca de los servicios y acciones realizadas durante esta semana. En coordinación y colaboración con la Policía Nacional del Perú, se cubrieron los siguientes eventos. Expo Aventura, que se realizó en el Coliseo Bonilla. La carrera Merrell, de 13.5 kilómetros, que se realizó partiendo del Coliseo Bonilla hacia la playa. Normalmente, todos los domingos, el programa Renuévate y otros programas que se han realizado durante la semana. También, asimismo, en la concentración de ciudadanos árabes, concentración de niños celebrando el Día Mundial de la Declaración Universal de los Derechos del Niño y otros desplazamientos como pasacalles y paseo de antorchas. También, una presentación de evento por el Instituto Peruano de Economía, con participación de los expresidentes Santos de Colombia y García del Perú, en el Hotel Mario. Asimismo, desde el día de ayer, desde las 3 y media de la tarde hasta las 8 de la noche, se han hecho operativos entre la Policía Nacional y con el apoyo de fiscalización relacionado a los vehículos abandonados. Se han intervenido en la jurisdicción 10 vehículos abandonados. Se va a continuar con esos operativos. Y para finalizar, se han cubierto otros servicios, siempre con el apoyo de la Policía Nacional, en eventos y presentaciones en parques, plazas y malecones del distrito. Eso es todo, señor. Perfecto. Quisiera saber si es que los representantes de las comisarías de Miraflores, San Antonio, la Policía de Turismo, tienen algún informe que dar respecto a los acontecimientos o hechos de la semana. Sí, señor Sapeamo. Señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, buenos días. La Policía de Turismo, durante la semana que ha pasado, ha apoyado un evento internacional de juego de póker acá en la Atlantic City, un juego internacional que convocó 900 representantes de diversos países y todo se desarrolló sin novedad. Desde el día lunes, también venimos apoyando un evento en el Parque Kenney, que se viene instalando una feria artesanal que viene siendo organizado por el Ministerio, por el Minsetur. La Policía de Turismo, como tiene estrecha relación con el Minsetur, apoyamos a ese sector. El día de hoy, a las 19 horas que está programada la inauguración, también estamos convocando 50 efectivos de la Policía de Turismo, a fin de garantizar y dar seguridad y protección a los turistas, nacionales y extranjeros, que concurran a dicho evento. Estamos cubriendo los servicios en tres turnos, de 7 de la mañana a 14 horas, de 14 horas a 22 y de 22 a 07 de la mañana. Nos hemos fraccionado en tres turnos a fin de garantizar de que en el Parque Kenney no haya ninguna novedad, toda vez de que la artesanía que se va a presentar ahí es de un valor. Hay motores, hay sistemas eléctricos y nos han pedido de que pongamos la mayor cantidad de seguridad para el desarrollo de ese evento, que tengo entendido que va a durar hasta el 4 de diciembre. Por lo demás, no hemos tenido mayor novedad con respecto a la seguridad o protección a los turistas. No tendría más que informar. Ok, muchas gracias. A la representante de la Comisaría de Miraflores, si tiene algún informe que darnos. Ante todo, muy buenos días con los integrantes del miembro del Comité de Seguridad Ciudadana. Hasta el momento, todas las actividades que se han ido realizando, tanto como el UNASUR, lo que han sido los integrantes del Comité Sudamericano, ha sido una actividad internacional que se ha realizado ahora último en el distrito de Miraflores. Se ha contado con las diferentes unidades policiales que han estado brindando seguridad a esos eventos, en los diferentes hoteles donde se han encontrado hospedados los integrantes de este Comité Sudamericano. Y para el último evento cultural que se va a realizar en el Parque Kennedy, también se está contando con el apoyo de todos los integrantes de la Comisaría y apoyo de otras unidades. Y por lo cual también el Director General y el Ministerio del Interior le están disponiendo el máximo apoyo del personal, tanto administrativo como el personal de integrantes de las áreas de patrullaje, para el apoyo y seguridad ciudadana. Muchas gracias. Representante de la Comisaría de San Antonio, por favor. Buenos días, ante todo. Para informarles que durante esta semana, en lo que va del año, ha sido una semana donde se han suscitado el menor índice de hechos delictuosos en la jurisdicción, en las dos urbanizaciones que tenemos, tanto en Aurora y San Antonio. Todo eso gracias al esfuerzo que estamos haciendo del personal policial conjuntamente con el apoyo que nos brinda la Municipalidad de Miraflores. Asimismo, desde el día de ayer, se ha dispuesto que un 90% de todo el personal de la Comisaría, tanto lo operativo como administrativo, salga a hacer el patrullaje preventivo, desde las 9 de la mañana hasta las 21 horas, en los centros comerciales, en este caso la Avenida Benavides, Centro Comercial Aurora, la Avenida Benavides con República Panamá y la Avenida Paseo de la República. Es todo lo que quería informarles. Muchas gracias. Damos la bienvenida también a la Teniente Maive Alcántara Reza, representante de la Comisaría de Mujeres de Lima. No sé si tienen algún informe que da respecto a alguna acción que hayan realizado durante la semana en el distrito de Miraflores. Ante todo, tengan ustedes muy buenos días. Como ya bien lo dijo el señor, soy la Teniente Alcántara Reza, Maive. Estoy en representación de la mayor Shirley Astor, que le envía los saludos cardeales a todos los integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. Estos días, disculpen la demora también, porque estamos organizando una acción cívica, toda la dirección de familia que se va a llevar a cabo en Jicamarca. Y estamos cargados con la agenda, pero hemos querido venir hoy, o he querido venir hoy, para hacerles de conocimiento que el día de ayer se llevó a cabo un operativo en las zonas del Parque Kennedy, 28 de julio, la avenida Salazar, calle Las Pisas, donde captamos a ocho menores que se encontraban vendiendo caramelos o en presunto estado de abandono. Hemos contado con el apoyo del Comandante Valenzuela, jefe de la Zona 2 de Seguridad Ciudadana, y con efectivos de serenazgo que nos apoyaron con las móviles. Y hemos contado con la presencia de cuatro fiscales de la Séptima Fiscalía Penal de Turno de Lima, con los que hicimos las coordinaciones anticipadamente, para que no haya ningún inconveniente en la realización del operativo. También estamos haciendo las coordinaciones, puesto que, teniendo información dada por el Comandante Valenzuela, y también por el personal de familia, que los menores se concentran también en horas de la madrugada, y que están vendiendo caramelos y también exponiendo, en realidad, su integridad física en los diferentes puntos de Miraflores. Estamos haciendo las coordinaciones con la Fiscalía a fin de que ellos puedan participar en los futuros operativos que nosotros vamos a realizar en la jurisdicción. Eso es todo por el día de hoy. Gracias. Muchas gracias. Antes de continuar con la participación de los demás miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, quería compartir algunos avances que ha tenido la Municipalidad en los temas de seguridad. La semana pasada, como lo dije hace un rato, respecto a este concurso Miraflores Seguro, se escucharon las exposiciones de los finalistas del concurso Miraflores Seguro 2012, procediendo el jurado a elegir la propuesta Red Repartidores Alerta, presentada por el vecino Dante Trujillo, como la ganadora. El jurado también tomó la decisión de implementar las otras tres propuestas que quedaron finalistas, que son mejorando la atención de la Central de Seguridad Ciudadana Alerta Miraflores, ampliación de Miraflores 24H, y cuerpo de serenazgo femenino en coordinación con sus autores. Por eso es que dentro de unos minutos, apenas se incorpore el alcalde, que como lo dije al comienzo de la sesión, está un microondas presentando a través de un microondas la unidad de rescate de la compañía de bomberos Miraflores 28, va a poder hacer la premiación respectiva a nuestro vecino Dante Trujillo, concurso auspiciado por la empresa Claro. Asimismo, quería informar que se ha entregado y aprobado el perfil del proyecto Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Emergencia y Auxilio Vial del Distrito de Miraflores, perteneciente al presupuesto participativo 2013, que va a permitir optimizar los servicios de apoyo a los vecinos. Este proyecto consta de una ambulancia tipo 2, una grúa de arrastre, dos vehículos de auxilio mecánico y dos unidades de transporte de personas para vecinos y personal, y el proyecto está valorizado en aproximadamente 995 mil soles, lo que va a servir definitivamente para mejorar la seguridad ciudadana que se brinda a nuestros vecinos del distrito. Asimismo, quería informar que la Municipalidad ha reiniciado los operativos para detectar y erradicar vehículos abandonados en el distrito. Esto está a cargo de la Subgerencia de Movilidad Urbana y Seguridad Vial con el apoyo de la Policía Nacional, y se van a realizar estas tareas de manera continua. Señor Stein, usted, de acuerdo a la conversación que hemos tenido ayer, está llevando a cabo este inventario, ¿no es cierto?, de los automóviles para poder ubicar a los dueños de estos y poder erradicar, y si no se ubicara a los dueños, actuar de acuerdo a lo que la norma prevé y poder retirarlos de los lugares, porque es una queja que tenemos de manera constante por parte de los vecinos, de carros abandonados que no pertenecen a vecinos del distrito y que son dejados en algunas calles, o en casos también que algún vecino deja un carro abandonado por mucho tiempo y ahí hay que comunicarlo al vecino o proceder a retirarlo de acuerdo a lo que la norma establece. Así como indica el señor gerente, se están realizando a partir de ayer operativos, o sea, se han reiniciado los operativos de vehículos abandonados. Ahora estamos utilizando dos modalidades, ¿no?, operativos con el apoyo de la policía, de la fiscalización en forma indicada después de hacer un inventario. Se ha hecho un inventario actualmente de todos los vehículos abandonados en todo el distrito de Miraflores, en las 832 manzanas. Se ha hecho un inventario, se ha empezado ayer con los operativos y aparte se está con un equipo en forma diaria verificando los vehículos abandonados, de tal manera que podamos detectar y ubicar a las personas que han dejado sus vehículos en la calle como si fuera un estacionamiento público. Normalmente se hace la notificación y de no hacer cumplimiento se impone la multa a través del área de fiscalización. Muy aparte estamos haciendo coordinaciones para que el vecino que haya infringido la norma voluntariamente disponga el procedimiento adecuado para retirar el vehículo de forma voluntaria. La idea es que el vecino que infringe, así como las personas que se sienten afectadas, se sientan cómodas, que se están haciendo acciones para que haya no solamente viabilidad en el aspecto de tránsito, sino también en el aspecto de seguridad. En todo momento vamos a continuar haciendo estos operativos, porque no solamente hay quejas, sino hay la idea de que permanentemente la seguridad y el orden dentro del distrito se vea mejorado. Eso es todo. Muchas gracias, señor Stein. Asimismo quería comentar a los miembros de la Policía Nacional, de las comisarías presentes, tanto de Miraflores como de San Antonio, como al comisario de la Comisaría de Turismo, que veo en las últimas semanas que el tema, y de repente es por un cambio del personal policial de las comisarías, que el tema del uso del silbato, nuevamente se está dando en el distrito. Ya el año pasado habíamos conversado sobre este tema, que se enmarca dentro de la campaña para disminuir los ruidos molestos, porque son muchas las quejas que tenemos en el distrito respecto a los ruidos que hay en la ciudad. Nosotros tenemos un distrito con avenidas en las cuales hay mucho tráfico, y los vecinos se quejan del uso del silbato por parte de la policía. Entendemos que es parte del trabajo, pero conversamos el año pasado y se ha planteado al Ministro del Interior para poder suscribir un convenio, y que entre otros puntos tiene el tema del uso del silbato. Entonces yo pediría que por favor podamos coordinar para, con nuestra subgerencia de movilidad urbana y seguridad vial y coordinar con los miembros de la Policía Nacional que trabaja en el distrito para limitar el uso del silbato al mínimo, porque es un tema que no contribuye definitivamente a la campaña de ruidos molestos que pretendemos llevar a buen término en nuestro distrito. Si hubiera alguna intervención por parte de los miembros del Comité de Seguridad Ciudadana, por favor. Sí, señora Gobernadora, si tiene alguna intervención que dar, sí. Muy buenos días, señores representantes de nuestra seguridad ciudadana. Como siempre venimos realizando semana en semana, bien que estamos trabajando, pero hay que tener en cuenta como sugerencia es que en algunas tiendas o establecidos no están autorizados y justamente ocurren esos ruidos molestosos en altas horas de la noche en zona Santa Cruz, casi en general, ¿no? Muchas veces, a veces son locales como están clandestinos, ¿no? No tienen licencia, no están autorizados y los vecinos se quejan. Muchas gracias, no puedo decir más cosas. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor Carrera. Señores miembros del Comité, tengan todos buenos días. Señor Dante Trujillo, invitado y ganador del concurso vecino de la zona 10. Tengan todos muy buenos días, vecinos miraflorinos. Mi intervención es, primero en lugar, para agradecerle a la Policía Nacional que he estado en esta semana latente y viendo con algunos delegados vecinales la presencia, mayor presencia dentro del distrito. Segundo, a la Comisaría de Mujeres. Fui ayer testigo del operativo de bendicidad y es un pedido de los delegados vecinales justamente y veo que todos los fines de semana ya estamos caminando con mucho esfuerzo, con mucho esfuerzo porque no es fácil, parece bonito pedir que se transmite, pero es muy difícil porque también hay otros distritos que solicitan también la presencia de la Fiscalía, del Ministerio de la Mujer. Quiero resaltar que este comité a través de seguridad ciudadana y que vemos los vecinos y los delegados a los choferes de los automóviles del Serenazgo, quería informar que tengo conocimiento que están siendo capacitados por la NISA y están siendo capacitados no solamente para su uso sino para el manejo, dado que en esta nueva adquisición que tuvo la municipalidad bien dirigir por el presupuesto participativo, los vehículos son duales, o sea, esa gasolina y a gas y a su vez, esta educación que van a tener va a ser para el mejor funcionamiento del vehículo y duración de ello. Para concluir, resalto que ya se están preparando los perfiles de algo que los vecinos y delegados y yo que fui el emblemático ganó en ese tiempo en el presupuesto participativo la compra de una ambulancia más y defensor de ello y ya vamos a tener tres, una por cada área. El auxilio mecánico que tiene incomparables al avanza por la ayuda que tienen no solamente al vecino sino al que visite el distrito y todo ese paquete por 995 mil soles, ¿no señor? 995 mil soles, efectivamente. 995 que va a servir no solamente al vecino sino a los que nos visitan. Eso es todo, señor gerente. Muchas gracias. ¿Hay algún tema de la señora jueza, ¿no? O del señor Yerena, subgerente de Defensa Civil, por favor. Sí, doctor Sergio Mesa, tengo usted muy buenos días, señores, mi nombre del comité también, buenos días. Dentro del proceso de mejoramiento continuo, la subgerencia de Defensa Civil sigue trabajando bajo los lineamientos de la actual gestión en fin de poder seguir insertando y seguir creando una cultura de prevención en el distrito. Es así que, motivados por dar a conocer esta mochila de supervivencia, hemos seguido distribuyendo en las distintas unidades orgánicas de la municipalidad y también en las comisarías tanto de San Antonio como la de Miraflores, al igual que de los bomberos, a fin de que se pueda publicitar y darle una difusión a cómo los vecinos deberían estar preparados ante esta situación. La cultura de prevención no es una simple frase, sino es seguir permaneciendo o insistiendo en los vecinos tomar conciencia y seguir capacitándose. En ese sentido, la subgerencia de Defensa Civil viene realizando distintas capacitaciones, no solamente en las zonas residenciales, sino también en las zonas comerciales. Básicamente, señor. Señor Llerena, ¿cómo va el tema de la implementación del proyecto de presupuesto participativo que está a su cargo? Por favor. Sí, actualmente estamos trabajando el perfil técnico. Deberíamos estar culminando la primera semana de diciembre para que consecuentemente empecemos a trabajar el expediente técnico. de tal manera que estamos tratando de poder iniciar las obras preliminares de los almacenes soterrados a inicio de febrero a más tardar. Eso es el objetivo que, como la sugerencia y dentro, insisto, del alineamiento de la gestión, estamos tratando de ver para salvaguardar cualquier situación adversa en cualquier momento que pueda suceder un sismo de gran envergadura. ¿Podría explicar, por favor, para los demás miembros del comité en qué consiste el proyecto y cuál es el monto que se va a invertir? Sí, dentro del presupuesto participativo en donde los vecinos miraflorinos han participado, los almacenes subterráneos o soterrados han sido uno de los más votados con un presupuesto de dos millones de soles. De tal manera que la municipalidad está insistiendo en este tema e insisto por salvaguarda de los vecinos ante cualquier situación que se pueda dar. Es así que los 14 puntos del distrito debidamente estudiados técnicamente en donde se han determinado los puntos de reunión que son zonas seguras se van a instalar estos 14 almacenes soterrados cuya construcción estaría iniciándose aproximadamente como ya lo dije hace un momento en febrero del próximo año. Sí, tiene una pregunta el señor Carrera. Sí, señor Carrera. Señor Ierina, por favor, si podría estar bien, es cierto, yo le digo contenedores que van a estar enterrados en estos 14 puntos para conocimiento de los vecinos podría decirnos qué es lo que va a tener en su interior o el contenido o está todavía en materia de estudio o está dentro está presupuestado presupuestado también. No, dentro del presupuesto también estamos considerando en una primera etapa la logística en cuanto a bienes perecibles y también equipamiento para cualquier situación de impacto como es lampas o picos y obviamente también las carpas lo que conforma un almacén de avanzada propiamente los términos de defensa civil. Cabe señalar que en un primer momento si bien es cierto estos almacenes soterrados van a estar bajo el manejo de la municipalidad pero también en un momento en el tiempo los vecinos van a sentirse empoderados para que fueran ellos los que van a manejar de manera directa y de manera rápida en cualquier momento de auxilio estos almacenes que se van a implementar. Ok, muchas gracias. Entonces resumiendo tenemos para el año 2013 en primer lugar la llegada de la escalera telescópica de acuerdo al presupuesto participativo 2012 este proceso se ha dado se ha adjudicado a una empresa privada se está invirtiendo cuatro millones y medio de soles y la escalera debe llegar aproximadamente en el mes de mayo estimamos de acuerdo a lo que en principio la empresa ha dicho estos carros de bomberos son carros que se hacen a pedido y con los detalles que el comprador define esto se hizo en el mes de agosto y ya está la unidad construyendo se va a hacer la más moderna del país y como lo dije llegará aproximadamente en el mes de mayo y vamos a ir informando al comité al respecto entonces tenemos la llegada de la escalera de rescate los vehículos de apoyo a los cuales me refería hace un rato el equipamiento de la central de seguridad ciudadana que en los próximos en los próximos días empezará la construcción de los dos pisos adicionales a nuestra central de seguridad ciudadana actual ubicada en la avenida Arequipa y la el equipamiento va a llegar en los primeros meses del próximo año estimo yo que a partir del segundo trimestre una vez que se concluya con la remodelación de local y que también es parte del presupuesto participativo del año 2013 y también tenemos el proyecto de fiscalización en tránsito además de los temas de defensa civil es decir que la inversión que se está haciendo en la seguridad ciudadana va a ser significativa en este nuevo año 2013 que empezará en unos meses señor Stein cómo va el tema de la colocación de las cámaras justamente estamos por este tema del premio con el señor Elison Don que es representante de la empresa Claro que es quien nos coloca las cámaras y que quería saber cómo va esta coordinación con la municipalidad de Lima para la colocación de las cámaras de seguridad ciudadana En lo relacionado a la colocación de las cámaras se está avanzando en forma continua y permanente ya tenemos un aproximado de 12 cámaras que ahorita no están funcionando estamos haciendo la coordinación con las empresas eléctricas pero ya están instaladas muy aparte de las 77 cámaras que ya tiene actualmente todo el distrito O sea 12 nuevas cámaras ya instaladas además de las 77 que están funcionando Así es lo que pasa es que se está haciéndose una coordinación desde el punto de vista técnico para el aspecto de electricidad lo está viendo en la misma central y en los próximos días se van a inaugurar esas cámaras Perfecto como lo ha dicho el alcalde debemos llegar a fin de año con más de 100 cámaras y esa es la meta por favor que debemos tener llegar con más de 100 cámaras para diciembre del presente año señor Sondón nosotros hemos visto las coordinaciones que ustedes están haciendo con la Municipalidad de Lima para que se otorguen los permisos respectivos nosotros también nos hemos comunicado con el gerente municipal de la Municipalidad Provincial de Metropolitana perdón la Municipalidad Metropolitana de Lima para que este tema de las autorizaciones pueda fluir y tengamos las cámaras de los dos contratos que tenemos con la empresa que usted representa buenos días señor gerente municipal señores miembros del Comité de Seguridad Ciudadana quiero agradecer la oportunidad que nos dan de estar aquí el día de hoy cuente con nosotros señor Mesa para que nos unamos a este objetivo que ha marcado el alcalde de lograr la instalación de un mínimo de 100 antenas para el mes de diciembre el apoyo que usted nos va a dar que la Municipalidad nos está brindando con la tramitación de los permisos pertinentes es muy valiosa dado que sin esos permisos la gestión la logística para poder instalar se hace muy complicada pero con la seguridad de que eso está fluyendo convenientemente es que me atrevo a asegurar que sin problemas el mes de diciembre estaremos cumpliendo con el encargo hecho a todo el equipo muchas gracias señor Sondón bueno a continuación tenemos los informes de los jefes de área están con nosotros el jefe de área perdón el representante del área 1 el señor González Solimano por favor si puede hacer la presentación del área 1 de la última semana el 21 fue alertado el personal de Serenazgo por un hurto de accesorios de vehículos por parte de un sujeto de uso azul y corra roja el personal de Serenazgo lo ubicó cuando subía a una combi y con apoyo de la movilidad y personal policial fue intervenido en la cuadra 2 de la avenida del ejército en donde con personal policial se realizó el registro ubicación de las de los accesorios pero desistió la denunciante de formular de ratificar su denuncia en la comisaría el 21 el personal de Serenazgo se percató de la presencia de tres sujetos manipulando espejos de vehículos al cual con apoyo policial se realizó un registro de las personas de la ciudad uno de ellos se le encontró una laptop trasladándola a la comisaría de Miraflores para establecer la procedencia del mismo ya estas personas presentaban algunos signos de haber consumido sustancias tóxicas atención vecinal se ha atendido a los delegados vecinales de la subzona A 1A 1B 2C el 20 de noviembre se atendieron 11 quejas vecinales dando resolución o trámite se atendieron 5 cartas externas así mismo eso es todo señor González Soleimano el día domingo se celebra el día internacional contra la violencia a la mujer y se va a llevar a cabo desde las 11 de la mañana un evento en el estadio niño héroe Manuel Bonillo organizado por el ministerio de la mujer seguramente va a venir mucha gente no solo del distrito sino de diferentes partes de Lima organizado como lo dije por el ministerio va a estar la ministra presente no sabemos si el presidente de la república también se va a acercar hasta el estadio pero si pediría que se pueda reforzar los temas de seguridad y de tránsito en la zona de la avenida del ejército porque cuando hay eventos en dicha zona es frecuente que los carros se estacionen en lugares no debidos y para eso debe reforzarse el tema de la seguridad y del tránsito y por supuesto nuestras unidades de serenazgo y de tránsito deben dar el ejemplo y no estacionarse en lugares que son prohibidos de acuerdo al reglamento nacional de tránsito señor gerente y sobre el particular ya se ha tomado las medidas y se ha coordinado con todo se va a tener el ambiente totalmente despejado preparado para la llegada posiblemente del presidente de la república señora y ministros perfecto muchas gracias el jefe de área 2 por favor el señor Eudaldo Valenzuela para que haga la exposición de las ocurrencias de la última semana señor Sergio Mesa gerente municipal señores integrantes del comité de seguridad ciudadana señores integrantes de la policía nacional tengo ustedes muy buenos días el que les habla es el comandante de situación de retiro de la policía nacional Eudaldo Valenzuela Luna jefe del área 2 de seguridad ciudadana en Miraflores se continúa con los servicios dispuestos por la gerencia de seguridad ciudadana en las iglesias colegios en los puentes de 15 a 22 horas puente Ricardo Palma 10 Canseco puente Benavides 28 de julio y apoyados por el área 1 con personal de la unidad canina de 17 a 22 horas asimismo se viene cubriendo servicio con personal de la unidad canina de 00 a 05 horas todos los días en la cuadra 1 de Shell y Diagonal el personal el personal del Següe presta servicios de la siguiente manera ahora han incrementado dos Segües más son seis Segües que cuentan en el área 2 están distribuidos de la siguiente manera uno en el parque Kennedy y parque central otro Següe Larco Mar parque Salazar otro Següe Malecón parque El Faro y parque Letonia otro Següe y Malecón parque Domodosola parque Tejada otro Següe toda la avenida Larco y otro Següe toda la avenida Pardo referente a la ambulancia la ambulancia ha tenido un total de 115 intervenciones en todo el distrito de Miraflores asimismo el coordinador del área 2 el señor Guggero Cisneros ha tenido tres reuniones vecinales y dos juntas vecinales los operativos en la presente semana del 16 al 22 de noviembre se ha realizado un operativo de construcción civil en GERPAL en la avenida Benavides 766 habiéndose intervenido con apoyo de la Policía Nacional un total de 18 personas sin novedad asimismo hago de su conocimiento que en el área 2 se encuentran en construcción un total de 42 edificios 10 en la zona 4 4 en la zona 8 13 en la zona 9 15 en la zona 10 se ha realizado el día de ayer a las 17 y 30 con apoyo de la señorita teniente Maribel Alcántara y tres suboficiales asimismo personal de serenazgo el operativo de mendicidad reteniendo a 8 personas perdón a 8 menores los mismos que fueron puestos a disposición y apoyados por las CUSER de la Municipalidad de Miraflores conducidos a la Comisaría de Familia para los exámenes de ley continúan los operativos de erradicación de menores el comercio informal la prostitución la drogadicción operativos de lavadores de vehículos operativos de recicladores se continúa con el patrullaje integrado con seguridad de Surquillo con serenazgo de Surquillo las intervenciones resaltantes en el área 2 durante la presente semana es la siguiente el 20 de noviembre a las 1 y 55 horas en la calle Esperanza cuadra 1 personal de serenazgo con apoyo a la PNP frustró el robo de un establecimiento comercial la azotea constatando que la puerta de ingreso estaba con la luna rota y tapado con un cartón siendo avisado por una pareja que dos individuos se encontraban en el interior los mismos que al notar la presencia de serenazgo y la policía nacional se dieron a la fuga por la puerta de fierro de la cual habían roto el candado dejando dos guitarras en el suelo y un cuchillo de cocina aproximadamente de 20 centímetros el martes 20 de noviembre a las 9 y 53 personal de serenazgo con apoyo de la policía nacional capturó a un individuo que había robado una mochila del local Radio SAC valorada en 250 soles siendo conducido a la comisaría en la unidad 1860 el parque automotor del área 2 contamos con 8 camionetas 5 autos 18 motos 2 ambulancias 9 bicicletas y 6 seguas todos en buen estado y asimismo se recomienda a las personas que transitan por el microcentro y ahora que vienen las fiestas navideñas que tomen su medida de seguridad en sus pertenencias y con la finalidad de apoyar también al personal de serenazgo que siempre está atento y con buena actitud para efectuar un buen servicio y en salvaguarda de su integridad física eso es todo señor gerente bien señor pasando que es el jefe del área 3 por favor adelante con con su informe muchas gracias al jefe del área 2 señor alcalde buenos días señores miembros del consejo de seguridad ciudadana vecinos miraflorios tengan muy buenos días soy el comandante en situación de retiro Enrique Pasano Sarabia jefe del área número 3 durante la presente semana se ha continuado con los servicios en las iglesias colegios emblemáticos en la bioferia y se ha tenido reuniones en la presente semana se ha realizado cuatro operativos de construcción civil interviniendo un total de 150 obreros que no arrojaron requisitoria alguna controlada por la policía nacional del Perú dichos operativos se hacen en forma conjunta se han efectuado operativos de lavadores de carros decomisándole los utensilios que utilizan para el mismo se han hecho operativos de recicladores decomisándoles el material de reciclaje y ahí coordinando con las compartadoras para su arrojo al mismo se han realizado 11 un operativo de caza de cita en Alcafore 180 habían intervenido a cuatro féminas y una fémina que era la presunta proxeneta y un parroquiano siendo puestos a disposición de la policía nacional del Perú se realizó igualmente señor alcalde un operativo de drogas lográndose capturar a un individuo en el parque Kenner con aproximadamente 5 15 de clorriato de cocaína y dos paquetes de marihuana siendo derivados por la policía nacional para las investigaciones respectivas viene realizando los días jueves viernes y sábado operativos conjuntos con la municipalidad de Surco en el horario de 18 y 30 a 21 y 30 horas se apoyó al simulacro realizado el 15 del presente mes con resultados exitosos del mismo las intervenciones resaltantes que vienen ocurriendo en el área 3 el sábado la unidad 1866 a solicitud de los vigilantes del colegio marcan se pudo ubicar y capturar a dos individuos que trataban de sustraerles los artefactos de los teléfonos a los escolares de dicho plantel siendo derivados a la comisaría del sector así mismo en el girón cotrina se frustró un robo a domicilio ante la presencia del personal de serenazgo los delincuentes huyeron no logrando llevar a cabo su cometido en la calle phillips batel cuadra 3 se frustró el robo al minimarque que se encuentra ubicado en ese lugar cuando iban a perpetrar el mismo el táctico del lugar logró ahuyentarlos dándose la fuga en un vehículo plomo el día miércoles en la avenida Benavides se controló un amago incendio a un vehículo con el auxilio de la unidad y los extintores que tenemos en la en el área 3 se vino presentando unos problemas en la rañaga cuadra 1 los mismos que en audiencia con los vecinos se ha logrado solucionar asimismo se apoyó a la fiscal de prevención del delito conducir a una señora de la tercera edad 63 años que se encontraba en total abandono como inquilina precaria en el inmueble 113 de la rañaga siendo conducido al hospital 2 de mayo por encontrarse con una severa crisis de deshidratación y anemia asimismo se han reunido con los vecinos de Mariano Odicio para ver las quejas vecinales de los problemas habiéndose coordinado con las demás áreas para la solución del mismo en la avenida Panamá 6488 se logró solucionar un problema de residuos sólidos que estaba causando molestias a los a los habitantes dicho inmueble habiendo coordinado con el área respectiva y evitado una plaga de enfermedad en el lugar por el estado de descomposición que se encontraba asimismo en Roque y Boloña se ha tenido una reunión por el problema de unos vigilantes que estaba empadronado se coordinó con el señor comisario del distrito a fin de llamarle la atención a indicado vigilante de la forma como debería comportarse se vienen realizando charlas con los vecinos en prevención de que cualquier robo que pueda suceder no solamente en el distrito sino en cualquier lugar que tengan a buen recado sus artefactos o sus teléfonos que puedan ser susceptibles a ser robados esto a grosso modo señor alcalde lo que ha ocurrido en el área tenemos 20 unidades motorizadas 15 vehículos 20 motos 4 bicicletas que se encuentran operativas al servicio de la comunidad milaflorina del sector del área 3 señor alcalde muy bien muchas gracias al jefe del área 3 al señor pasano aprovecho para decirles buenos días a todos yo me he reincorporado o me he incorporado mejor dicho recién al comité porque hoy día tuvimos un evento especial de presentación de nuestra nueva unidad de rescate que está siendo muy bien operada por la compañía de bomberos 28 de hecho aquí está el teniente brigadier Guillermo Muñoz que también es parte de la compañía en la presentación de la unidad a los medios hemos contado con la presencia de un grupo de bomberos y el comandante de Erken también estaba ahí abajo él se ha quedado con los medios todavía quería comentarles esa fue la razón por la cual he llegado un poquito más tarde aprovecho también para saludar a los vecinos que nos siguen por las ondas de MiraTV y especialmente al señor Dante Trujillo Ruiz que es ganador del concurso Miraflores Seguro que en algunos momentos más vamos a premiar no sería esto posible si no tuviésemos también el concurso de la actividad privada en este caso nos ha apoyado la empresa Claro saludo al señor Relly Sondón que también se encuentra presente él es un funcionario de muy alto nivel de la compañía Claro y que ha querido estar con nosotros esta mañana bien un saludo a todos los demás miembros de la mesa y todas las demás personas que están hoy acompañándonos en el salón de actos yo quisiera concluyendo la parte de trabajo de la reunión del día de hoy dar algunos algunos encargos operativos hoy como ustedes pueden ver se inicia porque pueden ver porque está en pleno proceso de terminación hoy se inicia una actividad aquí en el parque central que se llama de nuestras manos 2012 es una actividad que realiza el ministerio de comercio turismo exterior y que va a promocionar lo que es todo lo que está relacionado con las actividades turísticas del país entonces pido a los miembros de tanto el serenazgo de Miraflores como de la policía nacional del Perú aquí presentes que tengan en cuenta que a partir de hoy y hasta el día 2 de diciembre va a haber una afluencia mayor de gente a la zona del parque central precisamente por esta importante actividad actividad que en paralelo actividad que en paralelo se realiza con otra actividad que se llama hecho a mano que viene realizando viene dándose en la casa prado también entonces pediría que haya muchísima mucho resguardo en estos dos puntos porque están llegando distintas personas al distrito para estos dos eventos de importancia de hecho a la noche se anuncia también la presencia del ministro y del viceministro y algunas otras personalidades que van a inaugurar el evento que se realiza en el parque otro tema que tenemos que es ya recurrente es que todos los días domingo hay actividades aquí en el corazón del distrito las actividades de Renuevate con Miraflores hay que ponerle muchísimo énfasis y cuidado además como distrito turístico que somos distrito seguro también tenemos en nuestra jurisdicción la presencia de algunos importantes artistas se menciona que si no está ella por lo menos están sus bailarines y me refiero a Lady Gaga están alojados en el Miraflores Park Plaza entonces hay que tener mucho cuidado la afluencia de fans siempre es un tema que hay que controlar y que hay que cuidar y bueno y todas las otras actividades propias que tenemos que comúnmente estamos nosotros pidiendo que haya un cuidado o una atención especializada muy bien dicho esto entonces vamos a proceder creo a la parte más importante del día de hoy que es la premiación de este gran concurso de Miraflores Seguro donde los vecinos han podido participar aportando sus ideas para seguir creciendo en seguridad ciudadana voy a pedirle entonces al señor Sergio Valderrama que de inicio a este evento se va a proceder a continuación damas y caballeros miembros del comité de seguridad ciudadana de Miraflores a la premiación del concurso Miraflores Seguro al señor Dante Trujillo Ruiz entregará el premio el señor alcalde de Miraflores doctor Jorge Muñoz Vueles presidente del comité del comité de seguridad ciudadana asimismo el señor alcalde se entrega de un presente al señor Dante Trujillo Ruiz como ganador del concurso Miraflores Seguro felicitaciones el aplauso para él por favor a continuación el señor Elí Sondón representante de la empresa Claro también hace entrega de un presente al señor Dante Trujillo Ruiz ganador del concurso Miraflores Seguro Felicitaciones Muy bien de esta manera entonces señoras y señores se ha realizado la premiación al señor Dante Trujillo Ruiz como ganador del concurso Miraflores Seguro el agradecimiento al señores a los señores Elí Sondón y Alonso Corcuera representantes de Claro El señor Alcalde de Miraflores y presidente del Comité de Seguridad Ciudadana doctor Jorge Muñoz Wells continuará con la sesión Sí, de manera muy breve no más porque ya estamos sobre la hora para mencionar que los otros tres finalistas que quedaron también bien reconocidos como aportantes al distrito en cuanto a buenas prácticas han recibido una carta de felicitación y un presente también de la municipalidad y entiendo que de algunas otras entidades también que han querido aportar algún reconocimiento en consecuencia queridos vecinos que nos siguen por las cámaras este concurso esta buena práctica no va a ser la primera vez que se realiza solamente sino que vamos a darle una continuidad queremos que haya siempre aportes de la comunidad miraflorina solo a manera de mencionar algo de que cuando alguien quiere hacer algo positivo por su comunidad tenemos estos resultados como los del señor Trujillo que él nos tocó la puerta y nos dijo a pesar de que podría haberse cerrado ya el plazo yo tengo una propuesta y por equidad quisiera presentarla sobre el filo del cierre efectivamente nos trajo la propuesta y esa finalmente terminó siendo la propuesta ganadora o sea fíjense como son las cosas si nosotros hubiésemos tenido de repente una actitud cerrada una actitud de decir no ya ahorita se acaba de cerrar el concurso no hubiésemos podido tener un aporte importantísimo de un vecino a quien reconocemos pero no solamente reconocemos la buena práctica propuesta por el señor Trujillo sino por todos aquellos que participaron aquellos que resultaron reconocidos o aquellos que no resultaron reconocidos una de las decisiones del jurado calificador es que todas las prácticas reconocidas se implementen en consecuencia tendremos unos elementos más que nos ayudarán a luchar contra el flagelo de la delincuencia o de la inseguridad ciudadana dicho esto concluyo diciendo a todos ustedes muchísimas gracias por su participación esta mañana y nos vemos el próximo día viernes un saludo un saludo un saludo Gracias.